Mira por qué rompe en llante la presentadora Milagro Flores y confiesa cuál es la lucha más difícil que tiene en este momento de su vida. Es una lucha que tenemos con nuestra familia. ¿Y sabe qué amor? Pídalo, pídalo con fe y el Señor se lo va a dar. Porque sabe que nace de su corazón y el Señor la ama. Mire, se llama Milagro y le va a hacer el milagro. Yo sé que sí, eso es lo único que yo le pido a Dios porque la gente a veces no se da cuenta lo difícil que es tener un familiar sufriendo de alcoholismo en la casa porque es como tener un niño. Claro, no, sí lo saben, son muchas las personas. Yo sé que mi papá es un gran hombre, él es un gran hombre, pero el alcohol lo ha destruido mucho y poco a poco lo vamos perdiendo. Poco a poco lo vamos perdiendo y quiero agradecer a mi hermano que pasa ahí pendiente de él porque yo paso pendiente de él, pero a diario mi hermano está ahí con él. Si él hace algo en la calle, mi hermano es el que está ahí. Y ya me llaman a mí, saludos a todos los vecinos también que nos entienden y él hace muchas cosas que a veces no debería hacer, pero mis vecinos lo entienden y siempre me llaman. Y mire Milagrito, aquí estamos cuidando a su papá. Una de las cosas importantes de este milagro también pasa... Gracias.